Las selecciones varonil y femenil de Jalapa en baloncesto, que tomarán parte en la fase estatal de la Olimpiada Escolar, ya se preparan para dicho evento que se celebrará en el mes de marzo, dijo Margarita Ortiz Gómez, entrenadora de la disciplina. Sí, ya iniciamos la semana pasada, ahorita con miras de preparación estamos también para Copa Telmex, venimos el fin de mes, esperando que nos sirva de fogueo para Olimpiada Escolar, que es nuestro objetivo, el objetivo nacional es en Aguascalientes, esperamos que sea en mayo, junio, y pues ese es el objetivo, llegar al nacional. Ya representamos a la zona de inspección, que es la zona Jalapa, todas las escuelas de Jalapa, son de la Carlosa Carrillo, es su segundo año participando y que llegamos a esta etapa, esperamos pasar la etapa estatal, que ya es dentro de dos meses, y pues vamos bien, ahí vamos preparándonos para ello. Acerca del nivel que se presenta en el certamen estatal, comentó que será alto, además de señalar a los rivales más fuertes de la competición. Mira, depende de las convocatorias, hace dos años fue un selectivo, entonces es un nivel casi Olimpiada o mejor que Olimpiada, ahorita de dos años para acá, otra vez volvió a que va a la escuela que gana tal cual con su equipo, entonces a muchos siempre han dicho que es menor nivel, pero como ya los estados se están preparando a eso, pues tienen ya sus elecciones en la misma escuela, entonces convierte en un buen nivel a nivel estado, a nivel nacional, nivel regional es una zona fuerte, porque es Puebla, Hidalgo, Estado de México y nosotros, y al nacional pasan todos los estados, entonces sí es una buena competencia. Para culminar, informó que al interior de los centros educativos ya están trabajando en el baloncesto de promoción de forma masiva, dejando la práctica en los centros de iniciación deportiva para un rubro más de competencias. Para más deportes, con información de Erick Salgado, Linda Luna. ¡Gracias! ¡Gracias!